El día de aquella vez Estabas igual que ayer Te volviste a acercar Y otra vez me atrapaste Me juré olvidarte Y no llamarte nunca más Más Pero algo de mí no puede soltarte Me buscas, yo te encuentro al instante No importa si es acá o en cualquier parte Sigo enganchada del que ya no va más Borré tu número Salí con muchos otros Pero si apareces Eh, eh, eh Desaparecen todos Ya no sé qué más hacer Para no caer a tus pies No quiero equivocarme más Pero algo de mí no puede soltarte Me buscas, yo te encuentro al instante No importa si es acá o en cualquier parte Sigo enganchada del que ya no va más ¿Qué pasaría? Si algún día, si algún día Ya no cayera en tus mentiras Si al fin tuviera la valentía De convencer a dejarte ir Pero algo de mí no puede soltarte Me buscas, yo te encuentro al instante No importa si es acá o en cualquier parte Sigo enganchada del que ya no va más Pero algo de mí no puede soltarte Me buscas, yo te encuentro al instante No importa si es acá o en cualquier parte Sigo enganchada del que ya no va Del que ya no va más